La rueda del omnibus gira, 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 gira La rueda del omnibus gira, gira por la ciudad La puerta del omnibus abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del omnibus abre y cierra por la ciudad El pasajero sube y baja, sube y baja, sube y baja El pasajero sube y baja por la ciudad El bebé hace mue mue mue, mue mue mue, mue 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 El bebé hace mue 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 por la ciudad La mamá hace ch-ch-ch por la ciudad La bocina hace pip 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 La bocina hace pip 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 por la ciudad Gracias por ver el video.